Y en esta mañana nos acompaña todo el equipo de Centro Estético Integral de Belleza, OMSPA. En esta ocasión está a mi lado Fernando Díaz, que nos va a explicar un poquito de lo que hoy tenemos. Y también nos acompaña el esteticista Giorgelis Guaro. Bienvenida. Fernando, el micrófono es tuyo para que expliquen lo que vas a hacer en esta mañana. Ok, buenos días. Bueno, vamos a realizar lo que es una limpieza facial profunda. Vamos a empezar con un proceso de limpiar. Ya la chica está adelantando lo que es el proceso de limpiar. Ya seleccionamos lo que era el tipo de piel. Siempre hacemos lo que es el primer paso. El primer tipo de piel, si es cutigraso, mixto, seco. Bueno, el producto que se aplica depende del tipo de piel del paciente como tal. Luego vamos a hacer una esfoliación para eliminar todas las células muertas del paciente. Vamos a esfoliar un poco. Ok, en este momento estamos esfoliando para retirar todas las células muertas para luego hacer una extracción de puntos negros, glándula sebácea. Uno de los beneficios de hacer la esfoliación por lo menos una vez a la semana es eliminar el exceso de glándula sebácea en el rostro. Mantener los poros dilatados para no acumular los puntos negros como tal. Vamos a aplicar un poquito de tónico. Ok, vamos a colocarle vapor oxodono para dilatar los poros para luego hacer una extracción de puntos negros y glándula sebácea. Vamos a colocarla para pico. Ok, los beneficios de las limpiezas faciales, más que todo nos ayudan a mantener un cutie limpio, libre de impureza, libre de puntos negros. La idea es que se hagan la limpieza facial como tal una vez al mes, también dependiendo del paciente. Si es un paciente con acné ya requiere un proceso un poco más delicado, puede ser dentro de 15 días, cada 21 días, todo dependiendo del paciente y del tipo de piel como tal. Estamos aplicando el vapor. Ok, vamos a colocar el vapor unos 5 a 8 minutos para dilatar suficiente, para luego hacer la extracción. Aquí tienes. Ahora vamos a hacer una pequeña extracción con unas ventosas faciales. Ok. Esta ventosa nos facilita mucho el trabajo de la extracción. En la nariz, más que todo. Te enfocas en la nariz. Ok. Esta extracción no es dolorosa, no es una extracción común, que se hace normalmente en los centros estéticos. Esta extracción es buscando que el paciente no sufra y no tenga miedo a la hora de realizarse estos faciales, porque normalmente las personas, una vez que va a un centro estético y sufre mucho, solo lo visita una vez. Entonces ya con estas ventosas faciales le damos más tranquilidad al paciente y puede ir una vez al mes o cada dos meses, dependiendo también de la necesidad del paciente, a realizarse su limpieza facial como tal. Luego de la extracción, aplicamos una alta frecuencia para cerrar los poros, bajar la inflamación, eliminar bacterias. Coloca en la casita, por favor. Aplícale un poquito de tónico. Aplícale un poquito. Sécaselo ya. Ok, vamos a aplicar alta frecuencia. El alta frecuencia nos permite oxigenar la piel, bajar la inflamación, quitar el enrojecido de la piel, eliminar bacterias como tal. Luego de la alta frecuencia, vamos a aplicar una mascarilla según la necesidad del paciente, bien seas para piel delicada. Fernando, ¿para qué sirve en ti la alta frecuencia? El alta frecuencia es más que todo para eliminar bacterias luego de la extracción. Podemos oxigenar la piel, podemos bajar la inflamación, todo dependiendo también de cómo esté la piel en ese momento, pero tiene muchos beneficios. ¿Y cuánto tiempo debe durar prácticamente este proceso? El proceso depende, depende del tipo de piel del paciente. Ok. Puede durar una hora, hora y media, dos horas, un proceso ya de lo que es acné, puede durar dos horas, dos horas y media. Si el paciente tiene muchas glándulas sebáceas, mucha pústula, muchos puntos negros, ya el proceso es un poco más alargado. O sea que usted tiene que ir relajado, con tiempo, para no estar estresado. Luego que nosotros realizamos esto, ¿qué viene? ¿Viene algo para finalizar o falta...? Sí, luego podemos aplicar la mascarilla según la necesidad del paciente, bien sea para hidratar, rejuvenecer, reafirmar, para una mascarilla también para controlar lo que es el exceso de glándulas sebáceas, que es muy común en las personas que sufren de acné. Entonces, eso es uno de los casos más comunes que tenemos en un spa, que es el caso de adolescente, más que todo con acné. Entonces, es un proceso muy común en la pubertad. Vamos a colocar acá esto. El efecto se aplica en toda la cara. Sí. En este caso vamos a usar una mascarilla hidratante, más que todo. Vamos a hidratar. ¿Es seca? ¿Puede ser, no? Sí. En el caso de él, la mascarilla puede ser mixta, seca. Si es cutigraso, usamos más que todo mascarilla sebos reguladora para controlar el exceso de grasa en el rostro. Ok. Y si fuera entonces una piel más grasosa, ¿sería otro tipo de producto? Sí. El producto varía según el tipo de piel. Incluso, si la piel es madura, también varía. El producto ya son más que todo para estimulación de colágeno, elastina, buscando un efecto rejuvenecedor. ¿Una vez dejo aplicado hay que dejarlo un cierto tiempo? Sí, pues dependiendo, siempre lo exige la marca del producto, entre 5, 10 minutos, 20 minutos, ya eso es la marca, te exige el tiempo del producto en la piel. Y una consulta así, porque yo siempre he estado como curiosa, la barba, ¿eso no molesta como para que el producto no pueda incorporarse bien o algo así? No, ya no molesta, usamos líneas exclusivamente para tratar caballeros, en este caso no hay problema porque no se queda en la barba como tal, estas mascarillas salen sin problema de la barba. Excelente, bueno, mira, mientras vemos ahí que estamos ya prácticamente con el proceso de la mascarilla y demás, nos vamos a un corto comercial, y al regresar, vemos entonces lo que tenemos para finalizar, ¿te parece? Vale, perfecto. Ok, ya venimos entonces, ¿qué dice? Estamos de vuelta con más por acá, para que usted tenga toda esa información necesaria cuando quiera realizarse un facial. Seguimos por acá, Fernando, que viene entonces a continuación, ya me comentabas que no había problema si prácticamente el caballero tiene barba, ya ustedes tienen la forma de que ese producto incorpore bien en la piel, luego de ello, ¿qué debemos realizar? Ok, luego de todo el proceso podemos realizar, podemos aplicar mascarillas, podemos buscar opciones, como en este caso vamos a aplicar un serum para rejuvenecer, con ácido hialurónico, el producto es ionizable, si el producto no es ionizable, no funciona con la galvánica como tal. Pero este sería para todo tipo de piel, ¿no hay problema? Sí, el ácido hialurónico puede aplicar vitamina C, todo dependiendo de lo que estemos buscando en el paciente, bien sea rejuvenecer, eliminar manchas, arruguitas, todo dependiendo, entonces, aplicamos lo que es la galvánica, para en este caso vamos a rejuvenecer un poco más al paciente. Me encanta que la mayoría de estos procesos prácticamente no te duelen, no te molestan. No, estos procesos no son invasivos, más que todo son procesos de hidratación, ahora los procesos que son un poco, que molestan un poco más que todo son los casos de acné, que ya si hay que hacer extracciones, las mascarillas suelen picar un poco más, y arde, me imagino, exacto, en este caso se busca más que todo es hidratar al paciente, rejuvenecerlo, más que todo darle un toque de frescura, en el rostro. O sea que este sería el cero, una horita que le estamos aplicando. Exactamente. Luego de realizar esto, ¿cuál sería el siguiente paso entonces? Bueno, en este caso podemos aplicar una máscara LED, para activar el colágeno, si es una persona, o sea, la máscara LED tiene muchos colores, dependiendo del paciente, se activa el color, bien sea para rejuvenecer, estimulación de colágeno, manchas, cicatrices, dependiendo del paciente, no todos los pacientes tienen el mismo proceso, hay un protocolo interno dentro de los centros estéticos, pero el protocolo va según el proceso, va según la necesidad del paciente como tal. Ok. Si, en este caso, vamos, ¿qué necesitas? Ok. Vamos a utilizar la máscara, así que te ayudo por acá. Vale. Ok, perfecto, este sería el siguiente paso entonces. Sí, vamos a colocarle una máscara LED. La función de esta máscara LED. Ok, también depende del color que se esté usando. En este caso, vamos a usar el color rojo, vamos a estimular el colágeno, como estamos buscando un toque de rejuvenecimiento facial, entonces vamos a activar el colágeno con la luz roja. Ah, cada color tiene una función distinta. Cada color tiene una función distinta según lo que estemos buscando en el paciente, o lo que queramos mejorar. Ok, en esta ocasión, bueno, vamos a ver qué color es. Sí, como estamos trabajando con estimulación de colágeno, aplicamos un serum de ácido hialurónico, entonces vamos a aplicarle a él la máscara LED con la luz roja, se la vamos a colocar para estimulación de colágeno. Wow, miren esto, miren esto, a ver si me dio producción a enfocar por aquí. Sí. ¿Y los beneficios que obtienes entonces con esta máscara LED? Bueno, según el color podemos obtener lo que es estimulación de colágeno, podemos aclarar la piel, podemos usarlo en caso de eliminar bacterias, para tratar pacientes con acné, podemos utilizar el color azul, entonces dependiendo de la necesidad del paciente, vamos a activar el color de la máscara como tal. ¿Cuántos colores? Este tiene siete colores. ¿Siete colores? Siete colores, y cada uno con una función distinta. Sí, cada uno con una función y un objetivo distinto. Wow, que increíble esto. Sí, sí, esto es parte de la tecnología. ¿Y son precios muy altos? No, no, mira, nosotros siempre tratamos, si realmente queremos ayudar a las personas, no podemos ofrecerle estos servicios tan costosos, aunque los productos a veces son un poco costosos, pero tratamos de ayudar y adaptar los precios, se puede manejar precios, varían, son económicos, no son, se puede hacer un facial por menos una vez al mes. Tengo una duda, porque no sé si es que el contexto de la máscara es así, o sea, molda prácticamente a todos los tipos de cara, de rojo. Ese es el concepto de la máscara como tal. Ok, ok. Incluso hay otros tipos de modelos, este es un modelo un poco más fácil de trasladarlo. Ok, ok, los colores son, me dijiste, rojo, verde, verde, azul, azul claro, tenemos amarillo, tenemos, aquí tenemos, mira, una variedad de color. Parecía morado, wow. Sí, yo no soy muy bueno con los colores, pero puedo identificarlos y decir el beneficio de cada color como tal. Uy, me encanta, me encanta, o sea, que al final todos tienen su beneficio, todo va a depender del tipo de piel, y la verdad, la necesidad hay cliente, ¿no? Exactamente, no todos los pacientes se manejan con el mismo protocolo, porque no todos tenemos el mismo tipo de piel, o manejamos el mismo caso. ¿Y esto se deja cuánto tiempo? Aproximadamente 20 minutos para que pueda. Ah, bueno, no es mucho, así como que si estuvieras durmiendo prácticamente. Exactamente. Sí, sí, claro que sí. Mira, te parece así, mientras dejamos esos 20 minutos aquí con nuestro paciente, nos vamos a la cocina a ver cómo está Mael, cómo sigue esa comida deliciosa de hoy. Vale, vale. Como pueden apreciar, tenemos por acá a nuestro paciente todavía con la máscara que me dijiste que se llama. Máscara de luz LED para activar el colágeno, en este caso. Máscara de luz LED para activar el colágeno. Ok, y luego de esto entonces, ¿qué hacemos? Ya la vamos a retirar, ¿cierto? Sí, sí, vamos a retirar la máscara, vamos a aplicar un masaje para activación de colágeno. Ok. Como estamos en el proceso de todo lo que es estimulación de colágeno, vamos a seguir entonces con un buen masaje para estimular. siempre se requiere de tacto con el paciente y la piel. Si no hay suficiente movimiento, no activamos el colágeno. ¿Vale? Y eso tiene como una técnica especial, ¿no? Sí, ya las técnicas son muy personales, ya eso es parte del mismo esteticista, cosmiatra que esté haciendo el facial, él hace su técnica, eso es algo ya independiente. Excelente, o sea, ahorita estimulando. Sí. ¿Terminamos de estimular entonces lo que es toda la cara? Sí, una vez que ya tenemos todo el producto aplicado y el masaje como tal, podemos aplicar el protector solar. Los protectores solares siempre es muy importante para cerrar los faciales y para usarlos todos los días, en casa, trabajo. Yo creo que esto es un punto importante, porque como sabemos no estamos acostumbrados a hacerlo, y sobre todo estamos siempre muy expuestos al sol. Así que joven chico televidente que usted esté pendiente, es justo y necesario utilizar su protector solar todos los días, en este caso, sería como para sellar y acerrar lo que es el facial. Y ahí lo que es exacto, combinamos con el facial y protegemos la piel, porque queda siempre a veces un poco sensible, entonces lo que vamos a buscar es proteger al paciente de la luz solar, más que todo, puede ser también de las mismas lámparas computadoras que también dañan la piel, entonces siempre que tenga la piel protegida. Excelente. Oye, y adivinen qué sorpresa le tenemos preparada en esta mañana, pues nuestros amigos de OMSPA, quieren regalarle un facial a ese televidente, que sea el primero que llame o que nos escriba la roba, el ají de tu vida, que se contacte con nosotros y nos diga por qué le encantaría realizarse un facial con los amigos de OMSPA. Y yo creo que lo primero que tiene que escribir y responder más bien sería, ¿cómo se llama la máscara LED? Con la que se aplicó, creo que lo dijimos aquí empezando el programa, de hecho y lo mencionamos nuevamente ahorita hace poco, así que espero que usted haya tomado nota, porque una vez usted diga el nombre de la máscara que utilizamos en esta mañana y nos contacte rápidamente, ya sea por llamada o escribiendo arroba, el ají de tu vida será el ganador para este facial, gracias a los amigos de OMSPA. Así que ya lo sabe, apure, apure, si llame, contáctenos. Ok, ya terminamos de aplicar entonces lo que es el protector solar. Sí, ya estamos listos con el facial. Luego de ello quedamos ready. Sí, listo. Prácticamente el paciente ya relajado. Sí, no tiene contraindicación, puede seguir con su rutina de trabajo, su día de casa, puede tener un día normal, no va a pasar nada, ya tiene su protector. Ok, no importa si luego de un facial se exponga el sol y demás, o preferiblemente esperar un par de horas. No, preferiblemente no, preferiblemente esperar un día. Ok, un día. Y bueno, normalmente todos los pacientes tienen un tipo de indicaciones según lo que se haya realizado. Claro, yo creo que cuando ya se trata de acné y demás, quizás es mejor el proceso. Sí, el protocolo es sumamente distinto, el proceso es... Más delicado. Sí, totalmente. Los productos son únicamente para pacientes con acné porque hay que trabajar con lo que es todo el control de exceso de glándula sebácea, más que todo eliminando bacterias, es un proceso... Excelente. Te cuento que tenemos llamada telefónica. Vamos a ver si va a ser nuestra ganadora en esta mañana. Buenos días. O ganador. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Rosalín Rodríguez. Rosalín, cuéntanos, Rosalín, ¿tienes la respuesta para ser la ganadora de este facial? Bueno, sí. La máscara se llama Máscara LED para activación del colágeno, la luz roja específica. Oye, un aplauso para ti. Ya tenemos nuestra ganadora y vas a poder disfrutar de este delicioso facial. Oye, porque de verdad que uno se relaja. Por favor, mantente al aire porque tenemos que adquirir tus datos y demás. Pero para que sepas que, felicidades, eres la ganadora de este facial. Gracias a los amigos de On Spa. Muy bien, ella estaba pendiente ahí de la televisión, anotando todo. Qué chévere. Sí, muy bueno. Oye, ya hemos concluido entonces tus redes sociales para las personas que tengan que ir a alguien más. Ok, nuestras redes sociales es On Spa International. Allí nos puedes encontrar y van a ver todos nuestros tratamientos, tanto faciales, corporales, todo lo que mantenemos en promociones. Así que... Excelente. Los espero. Exacto. De hecho, aquí sale toda la información en pantalla. Escriba cualquier duda, aproveche y sobre todo, cuídese la piel, que es justo y necesario. Gracias, chicos, por habernos acompañado en esta mañana. Esperamos que no sea la última vez. Los esperamos de nuevo. Y nos vamos a la cocina.